investigaciones se supo que había tres jóvenes que deseaban entrar a esa pandilla, dijeron que estaban a prueba para saber hasta dónde podían demostrar su lealtad y su valentía como futuros integrantes, precisamente esa noche sus padres regresaban del hospital después de visitar a una amiga, fue donde ocurrió el asesinato yo quedó huérfana, no tenía hermanos, los responsables están en la cárcel de Labra sentenciados a 30 años sin indulto, desde entonces vivía sola en la casa que le dejaron sus padres, por otro lado supo que yo también era huérfano, sin embargo no fui sincero con ella, le oculté todo lo malo, especialmente que fui un hijo pésimo en mi adolescencia y que era adicto a la tecnología, en cuanto a la tecnología mi promesa duró muy poco, la tentación hizo que compré un nuevo celular, aunque me quedaba muy poco dinero, pasaron los meses, nos fuimos conociendo, Fátima era muchacha ocupada, responsable, por las noches la esperaba frente al IC Norte donde trabajaba, mientras hacía hora me entretenía con el celular, en cuanto salía me alegraba porque era la única persona con quien podía conversar y confiar, la dejaba en la puerta de su casa y me iba feliz. Llegó el momento en que decidimos casarnos por lo civil y vivir en su casa, nombramos como testigos a sus compañeras de trabajo y nos fuimos al registro civil, fue una experiencia inolvidable. La primera noche que estuvimos solos como esposo, cometí mi primer error, me puse a jugar con el celular, mientras Fátima cortaba la torta y servía un delicioso chocolate con leche, con mucha razón reaccionó y me dijo, Camilo, guarda ese celular, somos recién casados y nada es más importante que tú y yo. Estaba muy entretenido con el celular como siempre y Fátima estaba de pie frente a mí con el platillo de torta, de pronto, me sorprendió quitándome el celular, enseguida retiro el chip, me miró molesta y me dijo, los juegos son más importantes que yo. Ten presente que desde ahora soy tu esposa y me tienes que prestar atención. Agarro el chip y lo partió en dos, el ver lo que hizo me descontrole y mi bestia interior salió, arrojé al suelo el platillo con torta y la grité, ¿qué hiciste? ¿Crees que por ser mi esposa tienes derecho a destrozar mis cosas? ¿Sabes cuánto sacrificio me ha costado? Signo de cierre de interrogación. Sorprendida empezó a llorar y en voz baja me desafió, Camilo, tienes dos caminos, a partir de ahora te alejas de la adicción al celular y empiezas a trabajar porque pronto tendremos hijos o tendremos que anular nuestro matrimonio. Cuando escuche, tendremos que anular. Se me nubló todo y en silencio me levanté de la cama y me fui al sillón para meditar y descansar esa noche. Fátima no me detuvo, se quedó sola en el dormitorio. La firmeza de sus palabras y el amor que sentía por ella hizo que tenga que tomar una decisión sensata y madura. En nuestro futuro, me di cuenta que a partir de ese día asumí una responsabilidad, que ya no podía pensar solo en mí, tenía que pensar en Fátima primero porque era el jefe de mi familia, eso aprendí de mi padre, fue un ejemplo y además que mi padre siempre me decía que el papá es el jefe de la Fátima. A la mañana siguiente hablé con Fátima, me abrazó fuerte y me dijo que siempre estaría a mi lado apoyándome. Al principio me costó mucho alejarme de esa adicción, Fátima me ayudó con paciencia y sobre todo dándome todo su afecto, al final valió la pena porque construimos una familia sencilla, humilde pero llena de amor y llevo en el recuerdo los momentos más felices, mis hijas cambiaron mi vida y ahora en mis horas libres me dedico a la lectura, lo cual me ayudó bastante para cambiar y templar mi carácter. Recogí los libros y todas las cosas que deje en el depósito de Don Carmelo, antes de retirar todo tuve que pedir disculpas de su familia y sobre todo de él y me fui con la conciencia tranquila de mi antigua casa. En uno de los cuartos ordenamos nuestra biblioteca con los libros que me dejaron de herencia mis padres y me puse la meta para leer todos los libros de nuestra biblioteca, debía recuperar el tiempo que había perdido en cosas malas. Solo tengo un dolor y un remordimiento en el fondo de mi corazón, sé que por causa de mi desobediencia ahora soy el responsable de las necesidades que pasa mi familia, en el fondo lloró al ver a mis dos niñas hermosas sufriendo cuando se enferman y ahora mi esposa me está regalando un tercer niño y mi compromiso es más serio para mejorar como padre, esposo y ciudadano de seguir luchando en esta sociedad, de concientizar a nuestros niños y jóvenes para que se alejen del mal uso de la tecnología. Los juegos violentos, la pornografía, el consumo de la bebida alcohólica, las pandillas juveniles y se dediquen a todo lo positivo. El estudio, el habitó a la lectura, el deporte sano, la música sana que transmita valores, para que el día de mañana lleguen a ser grandes hombres y grandes mujeres. De pronto una voz estridente llenó el pasillo y me hizo despertar de mis introspecciones del pasado para regresar al tiempo presente, ¿quién es el esposo de Doña Fátima? Signo de cierre de interrogación. Signo de cierre de exclamación. Era la enfermera que me atendió mientras me aproximaba a la puerta pude escuchar el llanto de mi hijo que acababa de nacer y le respondí, yo soy su esposo. Clavándome su mirada en mis ojos me dijo, es varón y su bebé está saludable. Su esposa está bien, en este momento le están haciendo una sutura por el desgarro que tuvo en el parto. Suspirando, eleve mi plegaria al cielo para dar gracias a nuestro señor, luego le respondí, gracias, muchas gracias. La enfermera sonrió y retrocediendo cerró la puerta para volver al quirófano, después de ese comentario regrese más tranquilo a la banca para esperar que salga Fátima, sin dejar de agradecer a Dios y a mis padres porque fuimos bendecidos, sin embargo me vino un sobresalto, varón, después de meditar todo el dolor que los había causado a mis padres tuve temor por mi hijo, ojalá que no se repita esta historia, que mi hijo sea sensato conociendo mi historia. De pronto escuché un ruido en la puerta y saliendo dos enfermeras, una de ellas empujando la camilla donde se encontraba Fátima recostaba y la otra controlaba el suero, me acerqué para abrazarla, pero la vi pálida, adolorida, me di cuenta de que no podía hablar, se la llevaron hasta la sala de maternidad y una de las enfermeras me dijo, puede volver a visitarle a mediodía. Ahora debe descansar. Suspirando murmuré, lo importante es que está sana y salva. Me fijé el reloj que estaba en la pared a la entrada del hospital, marchaban las 11 y cua. 25 de la noche, con pasos arresurados me alejé pensando en mis dos hijas que se habían quedado todo el día solas bajo llave en la casa solo con pan y refresco, prometí en ese momento trabajar más y dedicarme a mis hijos para que no sufran más, estaba muy feliz por el nacimiento de mi hijo, debía esperar unas horas para conocerlo y tenerlo en mis brazos y más que todo tenía el deseo de abrazar a Fátima porque me di cuenta que mi vida tenía sentido a su lado, me enseñó a valorar la vida y es lo mejor que tengo en la vida. Mi familia. Gracias. 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 Gracias.